Cuando quieras Se termina mi imaginación y salgo a despertar el deseo Llevo tres copas y el mesero miente más que yo Sobre mi cama solo caben dos espaldas y algunos te quiero Si nos miramos a los ojos me verás mejor Whisky a la dama y dos medidas para mí Así no amanecerá No nos daremos cuenta de que todo acaba aquí No habrá más que brindar por ti Lo peor de la resignación es cuando el score mantiene el cero Y ni siquiera la partida se jugó De falso lúter voy llenando mi autoestima como un tren al cielo Sobre mis lentes despejados te verás A vos llevo mi roncabomba como un iraquín que no te explotará Y si la onda expansiva no sabrás Entonces sí, no habrá más que cantar por ti Perdón, me exalté Si la onda expansiva no sabrás Si la onda expansiva no sabrás Entonces sí, no habrá más que cantar por ti La 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 la